Del 12 al 18 de octubre se llevará a cabo una edición más del evento Vallarta Nayarit Gastronómica, este año bajo la premisa de la sustentabilidad, teniendo como invitada principal a Dominique Gren, única chef en Estados Unidos con tres estrellas Michelin. Además estarán participando sommeliers, mixólogos, empresarios y más. En rueda de prensa se anunció la edición número 14 de este evento gastronómico con más estrellas de México, Latinoamérica y Europa, por lo que se recibirán a los chefs más relevantes del mundo, quienes cuentan con varias estrellas Michelin, Fictives y Top Chef, que cocinarán en vivo en el escenario principal y en las cenas y eventos más glamurosos y exclusivos del país, siendo sede en esta ocasión Puerto Vallarta. En este sentido, Carlos Elizondo, organizador del evento, informó que estarán generando para esta edición 5.000 cuartos noche, en tanto que el año pasado fueron 4.800, con una derrama económica superior a los 60 millones de pesos y una ocupación del 80%. Son seis estados, son dos municipios, el país de España de nuevo estará acá, están promoviendo toda su campaña también de hablar de la importancia de que invierten en venir a Vallarta, mañana y gastronómico. Entonces, este año estamos considerando un crecimiento del 20 al 21%, pero sí superaremos los 5.400, con una tarifa promedio de 2.500 pesos. Por su parte, Consuelo Elip, también organizadora del Vallarta Gastronómica, comentó que dando seguimiento al tema de este año, que será la sustentabilidad, estarán firmando un manifiesto gastronómico entre autoridades y los chefs participantes. La idea es que tengamos aquí una reunión de trabajo para elaborar el primer manifiesto de gastronomía sustentable. Y esto es lo que se va a firmar, ya estamos trabajando en ello, se va a trabajar durante el evento, se va a firmar y se va a presentar en la hora de prensa el sábado, con todos los protagonistas, todos los secretarios de turismo, expertos, todos los que van a estar trabajando en el tema, se va a hacer la presentación. Es verdad que también suena muy ambicioso, pero pensamos que era importante que llegara algo cuando acabara el evento. Que no fuera, hemos hablado de nuestra tabela, que bien, no me agasta y cada uno para lo que pueda, sino que quedara un documento que nos obligara de alguna manera a dar el seguimiento y a trabajar en los meses próximos. Cabe destacar que este año participarán, entre otros chefs, Diego Gallegos, Quisco García y Carlos Gaitán. Además, se tendrá la presencia de los directivos de la Basque Culinary Center. Por último, autoridades del sector turístico y cámaras empresariales de Puerto Vallarta destacaron que este evento posiciona a esta ciudad como uno de los mejores destinos gastronómicos del país, aunque se busca que sea el primero en el mundo. Con imágenes de Elicio Cruz, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.